Antes de comenzar quiero agradecer y felicitar a los dos miembros del canal Felipe Allende Mayorga y Oski Nasa. Muchas gracias por unirse, les mando un fuerte abrazo desde acá y comenzamos. En este video analizaremos por qué Dios permite la pobreza en el mundo. Si la mayoría en la humanidad son de clase baja y no son ricos, es porque si más personas hicieran ricas seguramente empezarían a sentirse superiores y utilizarían su poder para hacer sentir menos a las otras personas no tan ricas. Además las personas terminarían dañando aún más al planeta, ya que las personas más ricas son las que más contaminan. Por eso lo justo es que la humanidad viva en pobreza, porque así la gente sigue manteniendo los pies sobre la tierra. Es mejor que la gente siga siendo pobre y batalle para obtener el dinero, ya que si se convirtieran en ricos, comenzarían a hacer cosas oscuras, como matar y lastimar personas por placer, se harían más pervertidos y al final seguirían igual de vacíos. El dinero no es la felicidad, solo es un intento por llenar un vacío, lo que las personas siempre han estado buscando es la superioridad y creen que pueden obtenerla mediante el dinero, pero al final hay muchos multimillonarios que mueren en una cama arrepentidos, porque al final el dinero no los satisfació, por eso seguiremos orando para que los de clase media sigan pobres, y en cambio para que los más hambrientos del mundo, los que si necesitan el dinero, se les dé lo justo y puedan comer. Hay que comprender que el dinero en mazo no es bueno, ya que solo es necesaria una cantidad justa de dinero para vivir bien, pero tener los millones del mundo es algo malo que te puede acabar y te puede terminar convirtiendo en una persona inmoral.